Hay que sacarle todas estas vueltas. Y ahora va a ser la arma. Voy a hacerlo. Ya esto hay que cortarlo. Tira. Ok, se va. No se ve. 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 Trio. No se ve. 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 ¡Saca! ¡Saca! ¿Y las chanchas tampoco? Sí, las chanchas comen palta también. ¿Quieren comerse la palta? Mira, ahí ya hay una pata que está empollando. Mira, por acá. Mira, ahí ya hay una pata que está empollando. Mira, ahí ya está. ¡Vamos a ver! ¡Saca! ¡Saca! Miren, se sacan las plumas de la guata, las plumitas de la guata cuando van a apoyar y ya se suben la guata. Que lindo, mucha vida, mucha vida, que nace, que muere, que se come uno.